Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar una página web para hacer un GIF con vídeos de YouTube. Primero de todo vamos a ir a YouTube y aquí por ejemplo vamos a buscar caídas graciosas para morirse de la risa. Vamos a buscar un vídeo que esté entre 0 y 10 minutos, por ejemplo este de aquí. Vamos a copiar la dirección y para poder hacer el GIF tendréis que abrir el navegador y escribís makeagift.com. El primer paso que tenemos que hacer es copiar. Una vez copiada le damos aquí a carga del vídeo y aquí nos pregunta en qué minuto o segundo queremos empezar. Aquí hay un poco de texto, el vídeo que hemos cogido. A ver si vemos una parte de alguna caída del vídeo. Mientras llega alguna caída aquí nos pregunta la longitud que queremos del GIF en segundos. Vamos a ver si el tipo salta. Vemos que sobre el 34 es cuando se cae. Aquí le vamos a indicar un segundo, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a marcar los cinco segundos. Aquí le tenemos que poner un nombre a este GIF. La categoría. Podemos ponerle de divertido. Y aquí si queremos usar tags. Por ejemplo humor. Y por último haremos un clic aquí en el botón. Tenemos que esperar. El momento sigue indicándonos que esperemos. Y mientras veis que sigue el vídeo. Veis aquí. Veis aquí. Como le hemos indicado cinco segundos. Empieza en el 34. Solo dura cinco. Es el GIF que hemos creado. Es el GIF que hemos creado. Bueno, lo volveremos a dar porque tarda mucho. Indica que esperemos. Vale, se está procesando. Nosotros lo que veremos. Nosotros lo que veremos el GIF es con esta parte del vídeo. Ya lo tenemos. Lo vemos aquí. Y aquí abajo podemos indicar si nos gusta o no. Y podemos descargarlo en nuestro ordenador. Y ya lo tenemos. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y no olvidéis suscribiros a un coma. si nos vemos. Al final. Gracias por ver el video